Bueno, estamos con Guaira Menidoro y Julia Romero. ¡Hola! De gimnasia. ¿Ven chuteando? ¿Cómo? ¿Se ven chuteando? Sí, porque todo audio siempre. Ah, fanática. Ahora se van a tener que mirarse en el nuevo desafío. ¿Se animan al Dígalo con Mímica? ¡Claro! ¿Quién va primero? Ella. ¿Pero yo qué hago? Guaira. Yo. Ah, bueno, andate. Veamos. No veo, no veo. Tenés que decir lo que está arriba y la Mímica. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice arriba? Ah, animales. Sí. Ah, listo. Y ahora, bueno, animales. A ver. Tiempo. León. ¡Sí! León. ¡Sáquenlo, po! Eso es trampa. Ah, no, ah, bueno, ah, tengo, sí, guau. Ah. ¿Cine? Bueno, listo, dale. ¿Le tocó a Julia? ¿Qué le tocó? Uh, música. Bueno. Tiempo. Eh, cumbia. Reggaetón. Reggaet... Eh... Ah. ¿Puedo decir? El grupo. Ah, eh... ¡Willy! Ay, para. No, la he respondido no. No, 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 para, para. Cinco. No. Cuatro. Tres. ¿Está listo, le quiero? Dos. Bueno, lo damos por mal. Sí. ¡Gracias! ¡Ah, lo logró! Bueno, casi. Casi. Algo, algo. Bueno, sí cuenta. Por ahí era. A ver, ¿qué le tocó a Julia? Entretenimiento. Entretenimiento. A ver. Ay, boluda. Eh... Dragon Ball. Seguí. O sea, sí. Goku. ¡Sí! Cuenta, ¿no? Yo no veo eso, pero... Pero es muy obvio. ¡Ah! Dale, dale. No veo. A Julia. Ah, bueno, está. Es fácil. ¿Qué es? Es música. Bueno. ¿Va? Dale. A Julia. ¡Sí! ¡Ah! Eso es para... También para el... Para el... Para el... ¡Claro! Andamos, andamos. A ver, no, a ver. Animal. ¿Cómo que? ¿Qué le tocó a Guaira? Un animal. Animales. ¡Conejo! ¡No! ¿Un sapo? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, ve! 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 Se ganó. Ya ganamos, como hoy. ¡Ah! ¿Quieres mandar salud a alguien, al programa? Obviamente, al programa, por, bueno, invitarnos. Y también, bueno, a mi mamá, que me está viendo. A mis compañeras, los profes y, bueno, y a chuteando. Y chuteando. Yo, a mi mamá, a mi abuela, a todos los que me están viendo. ¡Ah! Y a chuteando. Claro. Muy bueno. Muchas gracias. ¡No, ve!